¿Qué es el día de la ciudad? A mucha gente que padece esta enfermedad tan terrible y que de alguna manera les vamos a hacer un paliativo para la cura de su enfermedad y para su tratamiento. Contentos porque realmente la gestión comunitaria está presente acá, se ha trabajado conjuntamente con todas las instituciones intermedias de la ciudad, con profesionales, con empresarios, con gente anónima que nos ha dado una mano para tener este logro. Por eso creo que esto es el fruto de una gestión comunitaria que ha venido manejando Esteban desde el 2012. Así que contentos, felices y bueno, ojalá podamos seguir trabajando de esta manera con toda la gente de la ciudad y que nos sigan acompañando y respondiendo como lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que va a funcionar aquí? Bueno, tenemos una sala oncológica, si ustedes después pasan a verla van a ver la sala de espera y tenemos una sala con cuatro sillones donde los pacientes enfermos de cáncer previo a pasar por el médico, por el oncólogo, van a recibir su tratamiento en cuatro sillones adecuados que hay, que es el tratamiento de la quimioterapia. ¿Es fundamental esto o recién lo decía una demanda que venían solicitando hace bastante tiempo la comunidad? Esto es una demanda que viene sostenida hace mucho tiempo pero que la ciudad no estaba en condiciones de prestarla por cuanto los medicamentos oncológicos son costosísimos. Era imposible asumir tal compromiso cuando no nos daba el presupuesto y cuando tampoco teníamos la obligación. Por eso Esteban hace un año y medio empezó una gestión ante el Ministerio de Salud para lograr que se suscribiera un convenio en donde la provincia nos asegurara la provisión de estos medicamentos y nosotros poder asumir el compromiso con la ciudadanía de prestar este servicio. Así que a partir de ese acuerdo que se dio allá por agosto, o sea, en el año pasado, se tomó la decisión firme de hacer la sala para prestar el servicio. Sí, y resaltando el modelo de gestión de la salud como prioridad, la salud pública municipal, digo, y excediendo inclusive las obligaciones propias que tiene el municipalismo. Hoy esto es un sueño hecho realidad, digo, que esto es acompañar más de cerca a aquellos pacientes de nuestra ciudad en su proceso de cura, teniendo un hospital también a la par con la infraestructura necesaria, los efectos de estar en toda situación que tenga que ver en este proceso. Hoy, digo, hablamos de un hospital que vamos a ampliar en 900 metros cuadrados, este hospital donde en el 2018 tuvimos la primera evaluación de órganos, este hospital donde ante una visita presidencial, el hospital de primera respuesta habían definido su cuerpo médico que era el Sallago. Digo, esto es un concepto de gestión comunitaria claramente, donde insisto, la prioridad de la salud pública municipal es algo fundamental en esta comunión que tenemos con las instituciones intermedias y sobre todo con el vecino de Carlos Paz. Y la verdad, primero destacar este desafío hace casi dos años, tanto, bueno, de Rubén, a través de todo su equipo de trabajo, con Daniel, con el consejo de representantes, con las instituciones intermedias que siempre están al lado nuestro y la problemática que tenemos que a veces en estos años que la economía es compleja, tener una estrategia siempre de convocar a aquellos organismos que participan y que nos ayudan con los recursos no es menor. Entonces esto es un resultado del esfuerzo, como siempre decimos, del vecino de Carlos Paz, que asuma responsabilidades y que hoy tenemos este hospital de día, que es pionero también a nivel provincial por la modernidad, por cómo se ha trabajado y que esto es una caricia a aquel paciente, a aquella familia que tiene un problema específico. Esto va a ayudar también a acompañar al paciente, no van a tener que trasladarse a Córdoba y eso implica también una mejora en la calidad de lo que va a ser la contención. Y destacar al gobierno de la provincia, al ministro Fortuna, realmente es muy importante en el acompañamiento del ministro desde la gestión de Juan, porque esto de los medicamentos, y recién lo escuchaba hablar a Dani antes de inaugurar, y que claramente lo más complicado en la gestión pública no es la inauguración, porque hemos sufrido los carlos pacientes, inauguraciones, y esos servicios que duran un mes después desaparecen. Acá nuestra mirada es la responsabilidad hacia el futuro, y esa responsabilidad nos llevó con Rubén a firmar ese convenio con la provincia de Córdoba y tenemos todos los medicamentos trabajándose con la provincia. Entonces esto realmente resulta del trabajo coordinado provincia-municipio, y sobre todo del vecino de Carlos Paz, que se ha apropiado de este instrumento de trabajo comunitario que tenemos en el pueblo.